¿Quién les dijo que el tema que vamos a hacer va a empezar así? Para acá el cumpleaños, para Marcidón. Es el tema que les gusta mucho. Amiga, amiga, para vos, loco. Feliz cumpleaños. Y que Dios te dé todo lo que te falta y te cumple a todos los deseos. Gracias. De parte de todos estos. Ahí va. De parte de todos estos. ¿Qué es con tus pies? ¿Con quién sueñas de noche? Para. Vamos por ahí. Amiga, amiga, mía, lo sé. Solo vives por él. Y él lo sabe tan bien. Pero él no te ve como yo. Yo suplicaré en mi boca que diga que me ha confesado entre copas. Cres con tu piel, ¿qué es con tu piel, con quien sueña de noche. Amiga, mía, lo sé. ¿Qué decir, qué decir, qué decir, qué decir, qué hacer, qué decir, qué hacer para verte feliz. Ojalá pudiera encontrar en el alma la libertad que es lo que a él le hace falta. Llenarte los bolsillo. Llenarte los bolsillos de hierbas ganadas, de sueños, ilusiones derrobadas. Yo quiero regalarte una poesía. Tú piensas que estoy dando las noticias. Amiga, mía, ojalá algún día, escuchando mi canción, de pronto entiendas que esta es mi manera de decir las cosas. Que sea mi trabajo, es que es mi idioma. Pero perdón, amiga, mía, no es inteligencia ni sabiduría. Es solo mi manera de decir las cosas. Que sea mi trabajo, es que es mi idioma. Amiga, mía, me senta de un cuento infinito. Amiga, mía, es solo pretendo que cuentes conmigo. Amiga, mía, a ver si uno de estos días yo por fin aprendo. Ahora sin tener que dar tanto rodeo, que toda esta historia me importa porque eres mi amiga. Amiga, mía, mía, a ver si uno de estos días yo por fin aprendo. Amiga, mía, a ver si uno de estos días yo por fin aprendo. Amiga, mía, ojalá algún día, escuchando mi canción, de pronto entiendas que esta es mi manera de decir las cosas. Puede resultar conmovedoras. Pero perdón, amiga, mía, no es inteligencia ni sabiduría. Es mi manera de decir las cosas. Puede resultar conmovedoras. Amiga, mía, 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 a ver si uno de estos días yo por fin aprendo. No hablar sin tener que dar tanto rodeo, que toda esta historia me importa porque eres mi amiga. Amiga, mía, es esa de un cuento infinito. Amiga, mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo. Amiga mía, a ver si uno de estos días yo por fin aprendo A ver sin tener que tanto rodeo, que toda esta historia me importa por querer De corazón a corazón para, ¿para quién? Para el bolsillo, mi amiga Amiga mía, princesa de un cuento infinito Amiga mía, tan solo faltando que cuentes conmigo Amiga mía, a ver si uno de estos días yo por fin aprendo A ver sin tener que dar tanto rodeo, que toda esta historia me importa por querer Amiga mía, ratón Viene ahí, mi amiga Amiga mía, ratón ¡Gracias!